Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay que es el Killer Zone 2, pero en PlayStation 4. Vamos a ver qué tal se nos da, nunca lo he jugado, así que voy a hacer el entrenamiento señores. Primero que nada, entrenamiento. Es un juego que han dado gratuito en el mes de junio para PlayStation Plus. Si todavía estamos en junio y lo estás viendo ahora, puedes aprovechar de bajarlo. Está este, está otro, luego voy a poner el otro para que lo veáis. Pero este es un juegazo, un juegazo bastante bueno que estuve pensando en comprarlo, pero bueno, ya que está gratis, pues vamos a verlo. Elegir una especialización. Antes de empezar la partida, selecciona la pestaña especializaciones que hay en la parte superior de la pantalla. Elige una de las especializaciones, son clases con distinta modificación de especialización pasiva, habilidades configurables y configuraciones de armas. Entonces, si dice que hay que hacer la especialización, hacemos detalles de la especialización. Alcanzo objetivo de experiencia dentro del juego para ganar experiencia. Bueno, esto no voy a estar leyéndolo para que no aburriros. Me imagino que no puedo ninguno, porque no tengo puntos. Aquí puedes personalizar tu aspecto. Ah, bueno. Vamos a ver. Mmm... Personaje... 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 Vamos a elegir este que está negrito. Siempre me gustan cogerlos negritos, no sé por qué. Ok, la cabeza. Así, con unas pinturitas ahí para el sol. Ajá. Vamos a ponerle este. Eso, así. Dale con la mano. Y accesorios. Eh, eh, eh. Cool, man. It's cool. It's cool. A ver los otros. Así. No, no, no. Quiero gafas oscuras. Eh... No sé si ponerle auriculares, unos abrojos. O... Incluso la... la... la gorrilla. Eh, 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 eh. Así. Vamos a ir así. ¿Qué te parece? Ja, ja, ja. Ay, qué me gusta. Aquí puedes ver lo que tienes en tu inventario permanente. Mmm... Me imagino que no tengo nada. ¿Cierto? No tengo objetos, claro. Si necesitas comprar objetos, incluidas llaves para abrir cajas, este es tu sitio. Eh, si tiene música, la vamos a quitar. Más que todo, para que no nos moleste. Volumen, efecto, diálogo y música. Venga, música. Off. Mmm... 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 Perfecto. A ver si lo ha tomado. Perfecto. Y... Vamos a... jugar. Señores. Eh, salvo al menú de inicio. Menú principal. Sí, volver al menú principal. Entrenamiento. Vamos a ver el entrenamiento, a ver qué tal. Te doy la bienvenida al programa de entrenamiento. Presta atención. Esto puede salvarte la vida. Vale. Vamos al entrenamiento, vamos a ver qué tal se nos da. Más que todo porque me han dicho que el juego es bastante difícil. Nueva oleada. Antes de empezar, échale un vistazo a lo básico de tu equipamiento. Tengo miedo. Señores, tengo miedo. Ahí vienen. Uy, ahí vienen. Oh. ¿Por qué vienes por acá? Un poco de miedo. Mientras me acostumbro... Ey, siento un zombi gordo. ¿Eh? ¿Dónde salieron? Tienes suerte de que esto solo sea una sesión de entrenamiento, eh? Sí, sí, sí. Escucha. Para revisar la cura es con el cuadradito. También puedes equipar la jeringa para guardar a tu compañero. Pulsarse arriba. Mmm... Esto me parece que me va a costar un poco. Y no tengo más granada. Ah, ahora empieza a parecer que se te puede dar bien esto. Ah, está muy lenta. La cámara lenta de momento... Si, está jugando. Pasa algo interesante. Pero cuando disparas a alguien en la cabeza o cuando se produce una explosión en medio de una guarda de enemigos. ¡Uh! ¡Uh! ¿El bala? ¡Dónde vemos! ¡Qué gracia! ¡Ey! ¡Pero, dios mío! Claro, te he acostumbrado a jugar con el... Así que has eliminado una oleada. Ajá. Tienes dinero. Veamos cómo lo usas. Vale, eh... Me he acostumbrado a lo que es la... Jugar con el ratón. Ah, con esto cambio de arma. ¿Y con qué corro? ¿Con este? Ok. Con este golpeo. Ajá. Una lámpara... Bueno, que ha estado batería. La linterna, que ha estado batería. Vamos a la tienda. Uy, qué bueno este juego, eh. Lo que pasa es que... Yo no sé si... El resto de entrenamiento, pero después de una oleada... Tocar... Después de una oleada, ¿cómo vas aquí? Ok. O sea, mejor. Me podrás encontrar aquí durante las misiones reales. Ok. Siempre a punto con nuevos equipamientos. Si has ganado lo suficiente. Ok. Por lo que veo... Este es comprar equipamiento. Pues tendríamos... Uh, qué bueno esto. Pero en monedas, ¿cuántas tengo? Tengo 2.600. Me gustaría, más que un arma ahora... Como estoy en entrenamiento, me gustaría comprar... Uhhh. A ver cómo me gusta esto. A ver cómo me gusta esto. Voy a vender esto. ¿Puedo venderlo? Venderlo. Este... Antes de que empieces de nuevo, presta atención. Este consejo es gratis, de verdad. Ok. A ver. Soldar puertas. Vale. Pero yo... Antes quiero volver a entrar. Porque me gustaría ver... Vale. Me gustaría ver... Si vende... ¿Cómo se llama? Si vende... Ropa. No vende ropa. No vende ropa. ¿Eh? No es boleada, ¿no? No, 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 no. Tengo que irme. Creo que he elegido... Una manada arma. No. No. Uy. Uy, he elegido una mala arma. Ya te lo digo. Voy a tener que jugar con la pistola. Porque mientras se me recarga... ¿Dónde están? Where are you? Pajaritos. ¿Dónde hay para abrir? Oh, no, míralo. No. Me van a matar. ¿Por qué? Porque no tengo la arma adecuada. Puedo soldar puertas. Pero bueno. Que no solo que es puertas de soldar. A ver. ¿Ves? He comprado el arma... Que no es adecuada. Uy. El cámara lenta. Me ha dado el cámara lenta. Me ha dado el cámara lenta. No. 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 Toma. No. ¿Qué es esto? Para cobrar a los compañeros. ¿Qué es esto? El arma adecuada. No. No. Golpea. 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 ¿Ves que no puede? Ah. Tengo metralladora. ¿Cómo tengo esta mala metralladora? Si he tenido una pistola. Victoria. Merveillé. Has completado el escenario de entrenamiento. Oh. Ahora vete a ser de utilidad. Pero ha sido malo. Ha sido muy malo. Porque vendí el arma que no era. Vamos a ver. Miramos aquí. Curarme a mí mismo. Y abre. Vale. Vale. Bueno. Señores, señores, señores. Vamos a jugar offline. Porque si no la gente me va a insultar. Así que vamos a ver. Ok. Y en offline. Yo me imagino que. Equipamiento. Yo me imagino que. Eh. Me imagino que vamos a jugar con. Con bots. A mi favor también. Es decir, no lo sé, lo he jugado nunca con... No, estoy solo. Estoy solo otra vez. Oleada hasta aquí. Ahí está la tienda. Bueno, menos mal. Aquí ha habido masacre. Aquí ha habido masacre, señores. Bueno, espero que se escuche bien, porque estoy bueno con la play. Y con la play ahora no puedo... Siempre hay un gordito, ¿eh? ¿Y camina? Si no tienes cabeza, no puedo. Este... Muy bien. Y ahora, a acabar el trabajo. ¿Ale? ¿A acabar el trabajo? ¿No lo acabé ya? Este... ¡Uy! ¡Uy, Ale! ¡No! ¡No! Me quedo sin recarga. Y estoy arrinconado. Bueno, eh... Ya jugaré con gente y voy a reunir unos amigos. Que también lo tienen, porque ya, como lo comenté, lo hicieron gratis. Eh... Lo pusieron gratis. Este mes. En... S.N. ¿Qué? Hay alguno. ¿Ahora? Hay alguno. Sí, sí, sí. Ahora, ahora. Este... Y es mejor con amigos, por supuesto. Toma. Estoy en la cápsula esperando. Muy bien. Vale, pues vamos a... Qué mala pinta tienes. Ve a un médico. Este... A ver... Dice para soldar. Ah, equipar soldador para soldar. ¿Soldo aquí? Ah, sí. Vale, 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 vale. Pues nada, señores. Espero que te esté gustando. Es decir que... Espero que el sonido se escuche bien. Porque al grabarlo con la Play no tengo acceso... Me alegra verte por aquí. No me manches de sangre. No tengo acceso a grabarlo con la capturadora. Lo estoy grabando directamente con la Play. Espero que se escuche bien. Pues nada. A mí me ha gustado mucho... Llamadme como que... Pero me ha gustado mucho la... La... ¿Cómo se llama? La ballesta. No la voy a utilizar. Rápido, rápido, rápido. Alex. Explosivo. Bombas. Tengo granadas. Granadators. El descanso se ha acabado. De vuelta al curro. Más sed se acercan. No. Voy a ponerme aquí. Voy a ponerme aquí. ¡Gordos! ¿Este qué le pasa? Me ha faltado comprar. Me ha faltado... No, más flores. Policiones. Bueno, policiones. Policiones. A ver. No, ya me ha dicho que este difícil. Policiones. 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 Un buen comienzo. Pero que dan sed. Ah, me han derrotado, claro. Yo estoy jugando offline, pero claro, faltaría buscar personas que te ayuden. Vale, vamos a hacer un riesgo, vamos a hacer algo arriesgado y vamos a jugar con personas random, ¿ok? Yo espero que no me... Bueno, ya sabéis cómo es la gente, la gente es un poco cruel y cuando juegas bien, pues empiezan a insultarte o cosas. Yo creo que se escuche bien, yo la verdad que normalmente puedo editarlo cuando... Bueno, puedo editarlo cuando estoy jugando con... ¿Cómo salgo de aquí? Ah, en un minuto, en un segundo. Pues puedo editarlo cuando lo hago con la capturadora, pero si no. Y por supuesto no sé cómo colocar el micro, que viene con el casco, pero a veces no puedo... No, 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 cancela, cancela, no puedo cancelar, ¿sí? ¿Sí o no? Es que quiero jugar... Quiero jugar... Quiero jugar con más gente, así que vamos a jugar con más gente, pero es enterrando. Emparejamiento online. Jugar online, supervivencia, cualquiera, patatín, qué patatán. Que normalmente puedo editar el vídeo porque tengo ventilador, está haciendo mucho calor, también se escucha el ruido, puede ser incluso de mi respiración. Tengo el... el micrófono pegado, casi que al cuerpo, a la voz, a la boca, perdón, porque no puedo editar canales por separados con la Play. No sé si alguien lo puede hacer, pero yo no. Y luego esto lo paso al PC, es mi forma de trabajar, y en el PC es donde puedo editar, pero en ese momento pasa a ser un solo canal de audio. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Ah, no había buscado. O sí. Buscar. Bueno, venga, buscar. Bueno, señores, he intentado con partidas online, pero no consigue gente, quizás por la hora. Estoy jugando en la mañana, ahora en España. Y bueno, si quieres jugar conmigo PlayStation, me agregas o me escribes aquí que quiero jugar conmigo y jugamos. Voy a hacer otra de entrenamiento offline. A ver qué tal se me da, porque tengo que intentar ganar. preparados. Ajá, no hay boleada. Vamos a ver qué tal se nos da, señores. Uy. No hay una, no hay una, empezamos. Toma, toma lo tuyo, y toma lo tuyo, y toma. ¿Cómo gozas? Claro. Ahora vienen gorditos. Uy, papá. Toma. ¿Dónde están los otros? Ahí vienen. Uh. Si no me vienen de otro lado. Esto es jugarlo con más gente, debe ser una pasada. Venga. No, ¿qué haces? Me he dado, por no. No sé si eres. Pero estos son bispies. Toma. Toma, toma. No te descargo. Excelente. Ya casi están todos. Uy, tiene el gordito. Un gordito que escupe. Vamos a darle tras, tras. No vienen más, ¿no? ¿Por qué escupe? ¿Qué pasa? No tengo toda la comida. ¿Qué comiste? Una hamburguesa. Toma. Uh, me acaba de subir. Y claro, se me está quitando la vida. Y al extraerse de una pieza a la cápsula por equipamiento. Sí. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Estos gorditos, de verdad. Señores, yo voy a cerrar esto. Y voy a soldar. ¿Qué te parece? ¿Qué hará? ¿Solda? 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 ¿No? ¿No va a salir? A ver, será. Mantener para soldar, ¿no? ¿O no tiene energía? Yo qué sé. Ay. Vamos a hacerlo. Antes la cosa soldé, ¿verdad? No. Es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. Me puse ahí a ser el tonto. Dame la oportunidad. ¿Qué pasa? Ah, no era esa. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ay. Perdí la posibilidad. Bueno, me volvieron a matar. Te lo has ganado. Ahora gástalo. Nooo. Ay, me lo cierran. Vaya, por Dios. Voy a por aquí. Qué tonto. Perdí mucho tiempo. Pero, señores, no hay nada que hacer. Esto lo perdimos. Otra vez. ¿Dónde vienen? Bien. Mi niña, Dios. No tengo ganas, claro. Rualda, no. Que pasa. No es justo que no me gusta. No es justo que no me gusta. No es justo que no tiene cabeza. Menuda paliza, quedan unos cuantos. La tengo que golpear, ¿no? No, 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 ¿dónde vas? No, ya me mataron. Le doy vida. Falta, falta, falta. No, no veo nada, ya. Perdimos el tiempo, tengo que coger la práctica de ir a la tienda. Lo siento mucho. Mira, abajo había un arma. Bueno, señores, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like si te ha gustado. Si quieres jugar conmigo me lo apuntas abajo. Jugamos. Mi nombre es ese que ves ahí a la izquierda. Me apuntas como amigo y me apuntas abajo que quieres jugar porque a veces no los veo. Nos vemos en el próximo gameplay. Como te dije, dale like. Coméntalo si lo tienes. Si lo quieres pillar, es gratis. Empecé en este mes de junio de 2017. Y si ha pasado junio, pues intenta comprarlo si lo ves en oferta. Y compártelo para que otras personas puedan disfrutarlo. Nos vemos en el próximo gameplay. Gracias por estar ahí. Gracias por tu tiempo. Y hasta la próxima. Chao, gente. Adiós. 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 Adiós.